de esta manera tú puedes acostarnos listo de esta manera estamos muy contentos en esta brigada número 20 estamos aquí en la cabecera de la sindicatura de Gustavo Díaz Ordaz aquí en el Carrizo estamos en la colonia Toledo Corro ya los médicos estuvieron en la colonia nueva de creación temprano esta brigada número 20 bajo la nueva normalidad donde estamos yendo casa por casa a constatar la necesidad y a resolverle problemas a la ciudadanía de mano estar pendientes de esto para que para que podamos ayudarle a las personas a hacer la indicación de nuestro canal de Billy Chalman y hoy nos tocó en su representación venir a asesorarnos de que esto esté sucediendo con todas las dependencias del municipio no solamente queda aquí o sea hacen los levantamientos pertinentes y en la misma semana regresan con los beneficios con algunos de los posibles si la modalidad es el tema que se puede resolver de inmediato como el tema de la consulta el tema de lo que lo que vemos se hace de manera inmediata otra parte queda para el día miércoles donde vienen y resuelven los temas que son más inmediatos como el tema de los rústicos algún traerles algún internalizante una despensa un medicamento que haya hecho falta eso se hace en la misma semana y otros temas que llevan un poco más de tiempo y de procedimiento administrativo nos lo llevamos de tarea como en este caso aquí en esta casa donde estuvimos estas personas tienen necesidad de un cuarto son personas que vienen en asignamiento personas muy humildes que necesitan este apoyo y que el gobierno municipal se los da a través de nuestra dirección de desarrollo social en promedio ¿cuántas personas o familias resultan beneficiadas en cada brigada? nosotros hablamos más o menos como de 100 familias las que se están visitando 100 casas es un promedio de lo que se da creo que aquí fueron un poco más estuvimos en dos colonias la colonia no había creación temprano y hoy en este momento aquí en la colonia Toledo Corro y estamos más o menos en ese porcentaje de 100 personas por brigada ¿ya comienza la indicación del presidente ya es comenzar nuevamente a salir a la zona rural? sí, esa ha sido la indicación nunca hemos dejado nosotros como dirección de desarrollo social y pues todo gobierno municipal todas las dependencias siguen trabajando la pandemia si bien es cierto nos dio una nueva forma de trabajar pero esto no significó que paráramos en el trabajo de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.